No porque no puede hacerlo, sino en la manera en que lo está haciendo. Otro lanzamiento malo. Divorciado de la zona de strike. Carlos Martí de pie. Ahora se sienta. Miró para el bullpen. Por lo menos Leandro ya está hace rato hirviendo. Un solo out ha podido sacar en este primer inning. El envío le aprovecha, le saca un elevado por la zona del medio. La va buscando atrás. ¡Vuela! Pelota que va volando. Enorme el patazo. Realmente, los leñadores a leña limpia. Están batiendo como quieren. Y se están creyendo en grandes que pueden ser. pretende.